Ay, qué emoción, después de tantos sacrificios me tocó venir a retirar, más, tanto sacrificio, trabajando, me vine a retirar el auto, me encanta, acá se llama, ahí grabando, así subo. El revivino es un sueño, un auto así lo mira a la casa de cualquiera, estoy chucha, es el nuevo Fiat Pulse, Pulse o Pulse en serio? Pulse, Pulse, lo que hay que ver es hermoso, me encantó, bueno, ahora hay que ir apagando.